Señores, señores Estaba dejándome estar Oye que el tiempo caer En los enojes de arena Mirando un instante partir Y otro llegar Pensando en tu amor Tu amor que viene y que baja Siguiendo las expectaciones Muchísimas gracias por traerme una vuelta A esta ciudad a la que tanto le debe mi música Donde he aprendido tanto Donde he generado tantos audios a lo largo de estos años Gracias por permitirnos Seguirnos con todas estas locuras Con esta última locura que tenemos que llamar perfume Con el maestro Luciano Superbieto Con nuestro Con nuestro Con nuestro productor Gitar Carlos Campi Tampón Contigo GitarCount en Percusiones y Baterías de Argentina Muchísimas gracias por En estos tiempos atribulados Que está pasando el país Y en esta noche fría Haber salido de sus casas Haber pagado una entrada Por venir a vernos aquí Y haber puesto este lugar así Tan maravillosamente lindo Como se ve hoy de noche Gracias Rolos Y Rolos Especialmente ahora Me da mucha alegría cantar esta canción Que se llama Pulvo de Estrellas Que habla sobre el valor de Daniel ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se aprende en la cuna Se aprende en la cama Se aprende en la puerta de la mitad Se aprende de golpe Se aprende de a poco Y a veces aprende en el cielo al final ¡Muchas gracias! 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 Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar El tiempo se va, se va, no mueve Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar al mar Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar Vas a sanar y va a volver a quedarse Mientras le toco un sal Nadie sabe por tu día el amor nace, ni sabe nadie Porque muere el amor fría ¡Aplausos! 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 Dos generaciones menos Dos generaciones más Fechas, tan solo fechas Yo estoy aquí Tú estabas allá El pico en la pala El hielo en los dedos Te estás jugando las manos El pico en la pala El pico en la pala El pico en la pala Te estás jugando las manos No, 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 no No, no, no Yo me animo porque está bastante deformada Ya no está dentro del género tango de manera tradicional Perfume, este perfume se viene expandiendo ya hace unos 35 conciertos Un poco más de 30 y pico de conciertos Hemos estado tocando desde el norte hasta el sur del continente Y estamos contentos de que haya llegado hoy así a polinizar aquí a Bogotá Así que perfume para ustedes ¡Bravo! 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 Una cosa muy, otra cosa muy importante aparte de escuchar el celular y darle a las castañeras. Hay otro gesto que ustedes también tendrán que seguir. Es un gesto universal. Es este. Pero todavía no se nos llevó. Ahora cuando llegue ustedes lo tienen que respetar y al pie de la letra. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, el ladrillo está en la pared. Y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía. Como tampoco hay guitarras sin tecnología. Tecnología del light para las primas. Tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia, el barniz. Las herramientas del capintero. El cantautor y su computadora. El pastor y su afeitadora. El despertador que ya está anunciando la aurora. Y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre. Y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el colino, la mesa en que apoyo el vasodino. Las curvas de la montaña rusa, la semijorchea, la semifusa, el té. Los ordenadores y los espejos. Los lentes para ver de cerca y de lejos. La cucha del perro. La mantequilla, la yerba, el mate. Y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra. Una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas no solo precisos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas no solo precisos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Muy bien. ¿Qué quieren escuchar? Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. No sé si fue lo mejor de la sesión. Yo escucho una especie de ruidos sonoros, de mezcla de sonidos, sin llegar a distinguir nada de los estados, porque salva pantallas. Queridos amigos de Bogotá, como hay muchas cosas en la vida, no se trata de hacerlos más fuertes, sino de hacerlos mejor. Encontrar el momento oportuno y ahí dejar la marca de uno, ¿no? Hubo unas chicas aquí que se organizaron con la tercera fila por ahí. La coordinación es muy importante. Hace tiempo que no toco esta canción también, salva pantallas. Es una canción, ¿saben la historia de la canción? La escribí a mis hermanos, somos cuatro hermanos en total, yo soy el mayor. Y somos una familia muy mimética, o sea, todos hacemos lo que hace el otro. Uno se puso a estudiar medicina, los demás se pusieron a estudiar medicina. Cuando uno se puso a escribir canciones, todo el mundo a escribir canciones en la familia. Yo no fui el primero, aunque soy el mayor. Mi hermano Daniel, por ejemplo, se puso a escribir canciones antes que yo. Y yo me gustó mucho la idea. Entonces, bueno, resulta que hay un momento que cuando todo el mundo se dedica a cosas parecidas, es como, a veces pueden aparecer como, no sé, interferencias de repente. Esta canción está escrita para explicarme y explicarle a mis hermanos que uno está simplemente pescando en el mismo río. Es un privilegio contar con la compañía de los hermanos para buscar estas cosas en la vida. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo, tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerdas, antiguas vitronas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo tu sonrisa en un rincón, en mis altas pantallas. Tengo tu sonrisa en un rincón, en mis altas pantallas. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café. Cuando de pronto oí unas alas partir, como si un beso comenzara a ceder, se va, se va, se va, se va. Tal vez fue algo que le apuesta al sol, o algún efecto secundario, del que no lo cierto es que la pena. No me lo apuesta al sol, o algún efecto secundario, o algún efecto secundario. No me lo apuesta al sol, o algún efecto secundario, o algún efecto secundario. Se va, se va, se va. No me lo apuesta al sol, o algún efecto secundario. No me lo apuesta al sol, o algún efecto secundario. Deja girar un desordenatorio En mi universo equidistante Orden y amor en órbita Vamos para la ronda de Cunha Barranquilla Yo soy tan solo Uno de los dos polos En esta historia en la mitad Apenas medio elenco estable Una de las dos variables En esta hora En mis manos Y en el otro extremo De esa línea estás tú Mi tormento Mi fabuloso complemento Mi fuerte es la luz Deseo Dile donde vive te veo 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 Amándose por vez primera Deseo Mire donde mire y te veo Mire donde mire y te veo Mire donde mire y te veo Oh, oh, oh Hace como un mes que no bailaba Esto me está curando el peroné de lástima Que bueno, que justo pasa Justo al final del concierto Porque ya está Nos vamos a ir con una canción Que se llama Bolívia Han sido maravillosos con nosotros Un aplauso para Mario Galiano de La Huacharaca Nuestro hombre de Colombia Nuestro traductor Un aplauso para Mario Galiano de La Huacharaca Tú tu familia Novecientos treinta y nueve Yo te voy a ir con una canción Todos decían que no en las cancillerías Años de guerra caliente y varios años antes de la guerra fría Todos decían que no cuando dijo que sí volví a ir 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 Años de guerra caliente y varios años antes de la guerra fría